Música Ahora quiero que todo el mundo esté mirándome. Ejercicio de mirar al profesor. Eso es. Muy bien, Jesús. Entonces todos me miráis y os concentráis en lo que yo voy a explicar. Vamos a trabajar con fracciones utilizando algo que vais a construir vosotros y que se llaman las tiras de Thomson. O las reglas de Thomson. Que son fracciones que vamos a hacer con folios de colores. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Yo voy a repartir a cada equipo, voy a repartir 5 folios. Lo voy a hacer un ejemplo con este equipo y ahora reparto para los de todos. 5 folios, uno de cada color. Un folio blanco, un folio rosa, un folio salmoncito, ¿no? Este es como salmoncito. 3, uno verde y uno naranja. ¿Vale? Con estos 5 folios, cada uno de vosotros, y os voy a repartir tijeras. Entonces, cada uno de vosotros, cada miembro del equipo, se va a hacer un juego de fracciones. Ese juego de fracciones, cada miembro del equipo va a hacer un juego de fracciones que vamos a seguir utilizando luego para hacer más actividades durante varios días. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera? Pues vamos a coger, cada uno de los folios lo vamos a dividir en 5 partes iguales. 5 tiras iguales. ¿De acuerdo? Y cada uno, 5 porque hay equipos de 5. Cuando solamente seáis 4, pues solo dividís en 4 partes o desecháis la tija. ¿Vale? Y ahora, vamos a coger un folio, por ejemplo el blanco, y la tira que saquéis del folio blanco va a ser la unidad. ¿Vale? Entonces, el folio blanco, la tira blanca, va a ser la unidad. Así que cada uno se queda con una unidad y ponéis aquí uno dentro de la tira y en un ladito ponéis 1. Eso con el blanco. ¿Vale? Ahora cogemos el siguiente color, por ejemplo, el verde. ¿Y qué vamos a construir con el verde? Con el verde vamos a construir medias unidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Medias unidades. Pues vais a coger una tira igualita que la blanca, es decir, que si habéis dividido el 5, pues el 5, si habéis dividido el 4, pues el 4, cada uno coge su tira. Y ahora esa tira, para tener una fracción que sea un medio, ¿en cuántos trozos la tenéis que partir? En 2. ¿Vale? Entonces ya cada uno tiene una unidad y dos medios. Entonces vamos a poner la tira blanca en la unidad, la tira verde, he dicho verde, ¿no? Sí. La tira verde van a ser medios, o sea, un medio. Y así seguimos. Si cogemos la siguiente, la naranja. Ahora la naranja, volvéis a coger la tira, la partís por la mitad, tenéis un medio. Y ahora si cada mitad la dividís a su vez por la mitad, ¿cuánto va a medir cada trozo? Un cuarto. Luego la tira naranja, todos lo vamos a hacer con este código de colores, ¿eh? No lo estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo aquí porque quiero que todo el mundo, la naranja sea cuarto, la verde sea medio, ¿de acuerdo? La naranja va a ser los cuartos. Ahora vamos a coger la de color salmón. Y ya veis por dónde va, ¿no? La de color salmón. Hacemos lo mismo, cogemos la unidad, la partimos por la mitad, cada un trozo lo volvemos a partir por la mitad y ahora volvemos a partir por la mitad. ¿Y cuánto será? Un cuarto. Un octavo, perfecto, muy bien. Un octavo. Y por último nos hacía un compito. Y por último nos queda la rosa. Ahí va, y entonces la tira rosa, con la tira rosa vamos a hacer un genio de esa. En cada trocito de tira vais a poner la fracción que es, en el trozo que es un medio, ponéis un medio, en los dos pedazos. En el trozo que es un octavo, un octavo en cada pedazo. ¿Cuántos trozos de un octavo van a salir? Ocho. Ocho trozos, no, pues en los ocho ponéis un octavo. Y ahora cada uno vais a tener con vosotros ese juego de tracción. ¿Vale? Lo ideal sería, pero se me olvidó deciros lo que trae, que hubierais traído un sobrecito para guardarlo. Pero bueno, lo podéis guardar en un trascito del cuadro. Y ahora cuando todo el mundo tenga su juego de tiras, entonces vamos a hacer más actividades con ellas. Vamos a hacer primero un juego. ¿Vale? 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 Raciones bien etiquetadas, ¿vale? Ahora, yo en cada equipo estoy dejando cinco papelitos blancos. A ver, dejádmelo que ya los tenéis aquí. Por ejemplo, aquí, que ya está. Porque hago cinco papelitos. Y si no los cogeis, en uno ponéis un uno, en otro ponéis un medio, un cuarto, un octavo y uno partido por dieciséis, ¿vale? De tal manera que ahora los doblamos y nos van a servir para jugar, en vez de dado, como no tenemos un dado con estas caras, vamos a usar los papelitos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es el juego que vamos a hacer? El juego que vamos a hacer va de la siguiente manera. Todos atentos, Miguel, Hugo, Bea, cuando digo que paréis de hacer cosas, tenéis que parar, María. Bien. Entonces ahora estos papelitos los tenemos aquí en el centro. O los metéis en un sobrecito, o en un papel, o en un estuche, donde queráis. Y uno saca un papel. En el que empiece del equipo saca el papel y le sale, por ejemplo, uno. Si le sale uno, ese ya ha ganado, porque se va a tratar de completar siempre la unidad. ¿Vale? Entonces el que saca uno ha ganado y se apunta un tanto. Pero imaginaros que sale uno partido por dieciséis. Entonces en el centro de la mesa, que la despejamos, pone un papelito de un dieciséisavo. ¿Vale? Suponeros que es Laura. Y vuelve a meter otra vez el papelito, todos los papelitos al centro. Los revolvéis y el siguiente saca otro. Por ejemplo, saca un medio. Entonces, se trata de ir completando hasta llegar a la unidad. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tendría que poner Dani? Ahí. No, le ha salido un medio. Entonces Dani pone un medio. Un medio. Eso no es un medio, Dani. Eso es. Pone un medio. Y ahora ya tenemos esto. ¿De acuerdo? El siguiente saca otro papelito y le sale uno partido por dieciséis. Y Dina, ¿qué tiene que poner? Uno partido por dieciséis. Así, hacéis toda la ronda y el que ponga el papelito que complete una unidad es el que gana. ¿Cómo? El que saque un papelito y le salga una fracción que sea justo la que completa una unidad entera es el que gana. Si queréis podéis poner una unidad como muestra para ir viendo lo que os va faltando. ¿Vale? Una cosa. Esperad un momentito, un momentito, un momentito. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si Jenko saca un papel y sale un medio? ¿Lo puede colocar? No. No le cabe. Entonces, ¿qué ocurriría? Se salta el turno. Lo puede colocar. Pasa el siguiente. ¿Entendido? ¿Vale? Ahora, cuando tenéis que doblar bien los papeles para que no se vea la fracción que hay dentro, claro. Y revolverlos bien. Entonces, vais pasando. Si no puede colocar uno, se salta el turno siguiente. Ahora, siempre habrá uno que coloque justo la fracción que falta para completar la unidad. Ese es el que ha ganado. Entonces, imaginaros que aquí sale un octavo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué faltaría para completar la unidad? El cuarto. Entonces, al que le saliera el cuarto, sería el que gana. ¿Vale? ¿Sí? Cuando terminéis y tengáis la unidad completa, como está aquí, ponéis la unidad en blanco para comprobar que está entera. Entonces, ha quedado de esta manera. Y ahora, en el cuaderno, escribís cómo ha quedado la unidad. Es decir, esta unidad que es igual a dos dieciséis agos más, lo escribís como suma, más un medio, más un octavo, más un cuarto. Lo escribís en el cuaderno y hacéis una foto con el móvil, los que tengan móvil. Hacéis una foto. ¿Vale? Que luego las vamos a subir las fotos, ya os diré que hagáis un trabajo y lo subáis al portfolio. El que tenga móvil, la hace. Si solo tiene móvil uno del equipo, hace la foto y luego se la pasa a los demás. ¿Está claro? ¿Todo el mundo está preparado para jugar? ¿Sí? Yo tenía miedo. Gracias.